¡Madre mía! ¡Cuántos leyes han tenido el medio de mi primer día de clase, papi! Pues sí, Dasha, creo que los animafans quieren saber cómo acaba la historia de tu primer día de colegio. Queremos saber por qué estabas tan enfadada. ¿Estaba enfadada? ¿Estaba enfadada? ¡No digo enfadadísima! ¡No hay derecho en lo que me hizo esa perrita maleducada! ¡Ah! Resulta que seguíamos en clase y la profesora Ami empezaba con la última asignatura del día. Bueno, pues vamos a acabar el día de hoy con la asignatura de Ciencias Animales. Pero antes voy a pasar lista una vez más. ¡Sí! ¡Gasha! ¡Gasha! ¿Gasha? ¡Sí, sí, 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 señorita! ¡Presente! ¡Gala! ¡Presente, señorita! ¡Max! ¡Aquí estoy, señorita! ¡Stacy! ¡Claro que sí, guapita! ¡Muy bien! Pues id preparando vuestro material mientras yo preparo la pizarra. ¡No os entretengáis! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Ajama Docs! ¡Ay! ¡Se me quitan todos los enfados! ¡Esa maleducada de Stacy! ¡Observando lo guapo y listo que es Max! ¡Ay! ¡Casa! ¡Disimula un poco! ¡Es solo falta que babes! ¡Oh! ¡No pensaba que estabas tan coladita por Max! ¿Has? ¡Sí! ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí! ¿Casa la enamorada de Max? ¿Qué pasa? ¿Anda que no? ¡Qué a mí me lo puedes contar! ¡Soy tu mejor amiga! Yo guardaré tu secreto Pensaba que estabas tan coladita por Max ¡Qué fuerte! De lo que se entera aún en esta clase Por lo visto, la perdedora de Basha está coladita por Max ¡Qué ilusa! Pero igualmente tengo que hacer algo para quitarme la del medio Max era solo para mí ¡Vale, perritos! Todos atentos porque hoy en la asignatura de Ciencias Animales ¡Vamos a estudiar a los gatos! ¿Gatos? ¡Pero si son un reyazo! ¡Eva! ¡Son superinteresantes y divertidos! Mi vecino es un gato y me viene a visitar muy a menudo ¡Y jugamos juntos! ¡Esto era bromita! ¡Me encantan los gatos! ¡Vaya! ¡Uno cero para Stacy! ¡Y eso que aún no he puesto en marcha mi plan! ¡Jo, jo, jo, jo! ¿Y quién me sabría decir tres aspectos importantes de los gatos? ¡Déjame que piense! ¡Vaya! ¡Buena pregunta! ¡A ver! ¡Tengo que contestar esa pregunta como sea! ¡Si no, Max pensará de verdad! ¡Oye a los gatos! ¡Oh, sí! ¡Piensa, Gasa! ¡Piensa! ¡Que no tienes nada que hacer con mi superplan para quitarte del medio y que Max sea mío! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Y voilà! ¡Con mi estupenda madre de última y última generación consultaré todo lo que necesito saber de esos animaluchos tan fantásticos! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Ajá! ¡Vale! ¡Pues ya lo tengo! ¡Gasa! ¡Lo siento! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Profesora Ami! ¡Como buena apasionada de los gatos! ¡Creo que tengo las respuestas! ¡Soy todo oídos, Stacy! ¡Gracias, profesora! ¡Pues los gatos son animales superinteresantes! ¡Son superlágiles capaces de subir a cualquier cosa! ¡Pero a la vez, son super sugirosos y no hacen nada de ruido cuando se mueven! ¡Pero lo que más me alucina de ellos es su capacidad para ver a oscuras! ¡Tienen misión nocturna y ven cuando todo está apagado! ¡A que son criaturas impresionantes! ¡Y aparte son tan monos! ¡No entiendo cómo a alguien no les puede gustar! ¡Pero que son mantragados! ¡Se creerán que me encantan los gatos! ¡Genial, Stacy! ¡Lo has clavado! ¡Has hecho un resumen perfecto de los gatos! ¡Enhorabuena! ¡Ostras, Stacy! ¡No sabía que te gustaran tanto los gatos como a mí! ¡Ahora es la mía! ¡Pues Max, estaba pensando que podrías venir a casa a seguir hablando de gatitos! ¡Me interesa mucho aprender lo que sabes de los gatos! ¡Es que a mí me apasionan! ¡Vale, Stacy! ¡Me parece genial! ¡Pues esta tarde nos vemos en tu casa! ¡Qué genial! ¡Aquí nos vemos! ¡Danny! ¡Pues se acabó la clase, perritos! ¡Nos vemos mañana! ¡No! ¡No puede ser! ¡Esto es una pesadilla! ¡Y eso es lo que pasó, papi! ¡La tramposa de Stacy se salió con la suya! ¡Con sus mentiras y malas formas! ¡Pero a mí no me engaña! ¡Esto no quedará así! ¡Bueno, Dasha, tranquila! ¡Mira, podemos hacer una cosa! ¿Qué te parece si hacemos una serie en el canal de ti en el colegio? ¡Y vamos subiendo capítulos de lo que te va ocurriendo! ¡Me parece genial! ¡Así podréis ver mi venganza! ¡Porque esto no va a quedar así! ¡Es súper injusto! ¡Pues ya sabéis, animafans! ¡Dejad muchos likes! ¡Pero muchos, muchos, muchos! ¡Si queréis ver más capítulos de mí en el colegio! ¡Activad la campanita para que os podamos avisar cuando subamos vídeo! ¡Y seguidme en mi Instagram! ¡Vuelvo fotos súper monas de mi día a día! ¡Y recordad! ¡Animadox te anima! ¡Wow, wow! ¡Wow!